Bienvenidos a nuestro podcast Agenda Prospectiva. Hoy tenemos un podcast diferente. Hablaremos acerca de la participación ciudadana en un contexto de polarización política y social. Antes de iniciar, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita, así te enterarás de las últimas novedades y tendencias. La polarización se ha identificado como una de las tendencias globales que genera mayor fragmentación en la sociedad en los últimos 20 años. A nivel mundial, se espera que exista una mayor polarización política de la sociedad y que para el 2030 este problema social persista, siendo las redes sociales cada vez más importantes no solo para manifestar, sino además para exacerbar la diferencia de opiniones. En el contexto actual, situaciones de alta polarización política y social socavan la participación ciudadana, acrecentando la desconfianza en estos procesos, tanto por parte de la sociedad como de los gobernantes. Desde las percepciones de distintos actores de la sociedad que han analizado las condiciones de la participación ciudadana en el marco de la formulación e implementación de políticas y planes, se puede concluir que, si no se fortalece la participación ciudadana y el tejido social, la anomia y el caos se apoderarán de las relaciones sociales y la gestión del país sería inviable. Para el Foro Económico Mundial, cinco riesgos críticos representan una amenaza para el Perú en los próximos dos años. Colapso del Estado, desigualdad digital, rápida y sostenida inflación, proliferación de la actividad económica ilícita y crisis de empleo y medio de subsistencia. Al respecto, es evidente que la polarización política y social puede derivar en una crisis y colapso del Estado. Para aminorar este riesgo y evitar escenarios de crisis, es imprescindible articular una efectiva interacción entre el Estado y la ciudadanía, la cual tendría como efecto positivo la generación de condiciones propicias para la cohesión social y la consolidación de la democracia. Además, se fortalecería la participación ciudadana y los partidos políticos realmente representativos, con la formación de cuadros con mejor perspectiva del bien común, a partir de un profundo conocimiento de la realidad desde los espacios más locales hasta el ámbito nacional. Por ello, la participación ciudadana se tiene que motivar, de modo que la sociedad no tenga un rol pasivo en la política pública. Pero no solo hay que promover la participación, sino velar porque sea realmente efectiva para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. De esta manera, la ciudadanía podrá ser un actor protagónico del desarrollo del país y como sociedad podremos abordar y sobreponernos a las diversas situaciones de conflictividad y falta de gobernabilidad a través del diálogo y el gobierno participativo y responsable. Si tomamos acciones coherentes desde el presente y se sostienen y evolucionan favorablemente a futuro, incrementará la calidad de la democracia, disminuirán los niveles de tensión y de polarización. social y surgirán actores políticos con intereses orientados al bien común que promuevan la convivencia pacífica. Es hora de actuar. ¿Quieres conocer más? Visite el Observatorio Nacional de Prospectiva ingresando a observatorio.ceplan.gov.pe y también descarga los estudios sobre análisis prospectivo en nuestro sitio web www.gov.pe.ceplan. Agenda Prospectiva Un podcast del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico